Bienvenidos, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Gracias. Gracias por responder. Sí, profe, súper. Gracias. Les doy la bienvenida, gracias por conectarse puntualmente, incluso un poquito antes ya estaban listos ahí. Muchísimas gracias por el aguante. Bueno, vamos a iniciar nuestro conversatorio del día de hoy. ¿De qué se trata? Es la presentación del manual práctico de entidades sin fines de lucro, donde también yo quiero contarles un poco la historia de cómo nace este manual. Este manual es en base a mi experiencia desde el año 2005 que estoy trabajando con las entidades sin fines de lucro. Y cuando empecé a trabajar con este sector, me doy cuenta que no hay información. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros como contadores, como que estamos, comenzamos y no sabemos por dónde empezar la contabilidad. No sabemos por dónde iniciar la parte tributaria, dónde buscar y demás. Entonces, ahí me viene la necesidad de ir juntando información. Obviamente sufrió muchas modificaciones y más todavía con la entrada en la ley 6.380 cambia algunos aspectos. En líneas generales sigue igual las reglas, pero obviamente sí tiene nuevas reglamentaciones. Yo creo que en el futuro esto va a ir reglamentándose más porque hay varias reglamentaciones que estaban anteriormente hasta el 2019 vigentes y que eran muy útiles para estas entidades. Y hoy ya no tenemos más, yo creo que van a ir regulando también un poquitito más las reglas para ellos. Pero también otra de las preguntas que siempre realizan en los grupos es, ¿qué necesita una entidad sin fines de lucro para iniciar sus actividades? Y otra de las preguntas que me suelen hacer es, ¿cómo puedo hacer mi entidad sin fines de lucro? Me suelen decir, y ahí luego yo paro la oreja y le digo, mira, para empezar, no es tuyo, no es de los miembros. ¿Por qué? Porque una entidad sin fines de lucro no se crea para poder beneficiarse con esa entidad. Una entidad sin fines de lucro se crea para beneficiar a otras personas. Puede tener miembros, puede tener obviamente dirigentes, un directorio, una administración, pero no es para beneficio directo de la persona que está creando, de las personas que están creando los fundadores, sino que es para beneficio de todos. Y depende de qué tipo de entidad sin fines de lucro, otra vez hay veces son de beneficio público y otras veces solamente para los agremiados. O sea, que los que pagan una cuota están asociados o tienen una membresía dentro de la entidad. Entonces yo vi la necesidad de mostrarles a los que están comenzando a trabajar con estas entidades sin fines de lucro o quieren conocer más los que ya están trabajando con ellos y quieren conocer más cuáles son los requerimientos que tienen. Entonces ahí nace este manual práctico. Este manual práctico es la primera versión. Estoy trabajando ya en otro más que sería el complemento de esto. Este manual práctico es una herramienta para saber las obligaciones que tienen todas las instituciones, las obligaciones tributarias, las obligaciones contables, municipales, en la abogacía de tesoro. Y en el que estoy trabajando, que sería el segundo tomo, es el tratamiento contable. O sea, que partiendo desde el plan de cuentas y un manual de cuentas de una entidad sin fines de lucro. Entonces eso sería una próxima, próximamente una continuación de este manual. Ya en este manual me pareció muy largo también meter más de eso porque son 115 páginas ya solamente con los requerimientos en las diferentes instituciones. Les quiero presentar un poquitito el índice para que vayan conociendo. Bueno, acá primeramente trato en el capítulo uno sobre los tipos de entidades sin fines de lucro, las entidades con capacidad restringida, las fundaciones, los de beneficio público. Y acá uno de ellos y dónde encontramos eso dentro de las reglamentaciones en el Código Civil. Quiénes necesitan reconocimiento del Poder Ejecutivo y quiénes no. Quiénes necesitan reconocimiento de la subsecretaría y quiénes no. Todo eso también hablamos aquí. Las obligaciones en el capítulo dos, habla un poquito de las obligaciones que tienen la abogacía del tesoro. Cuáles son los documentos que necesita para poder inscribirse. También quiénes son los que están obligados de inscribirse como asociación, como estructura jurídica y obviamente los beneficiarios finales. Hay algunas excepciones. Entonces aquí también trato las obligaciones y un breve tutorial de cómo realizar dentro de la plataforma la abogacía. En la municipalidad Asunción, las obligaciones que tienen las exoneraciones municipales, los requisitos para la renovación de esta exoneración, porque no basta con solo hacer una vez la solicitud, sino que hay que hacer todos los años. Cuánto dura el trámite, un modelo de nota para este trámite. En el Ministerio de Salud Pública también hay algunas obligaciones, depende de qué tipo de actividad. En la CEPRELAT, ahí sí que todas tienen, todas las entidades sin fines de lucro tienen obligación de estar inscriptas en la CEPRELAT y cuáles son los procedimientos y las obligaciones que tienen. Luego tenemos en el capítulo número seis, en el registro público, los libros obligatorios para las entidades, en la subsecretaría, la presentación de los estados financieros, el IVA, cómo documentar las compras, cómo documentar las ventas, la contabilidad, entidades sin fines de lucro. Aquí yo les propongo el tipo de contabilidad por aplicación de fondos que utilizan más bien las entidades gubernamentales. Entonces, lo más común en este tipo de entidades es llevar una contabilidad, por ejemplo, reconocer ya una donación como ingreso. Sin embargo, en una contabilidad por aplicación de fondos tiene un tratamiento diferente. Luego tenemos la rendición de cuenta en la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, los requerimientos, las obligaciones que tiene este tipo de entidades en IPS, el Ministerio del Trabajo, porque muchas veces piensan de que por ser una entidad sin fines de lucro, también están exentos de inscribirse en las demás instituciones o de no tener a los trabajadores en el IPS, en la nómina y demás. Y acá con nosotros, con todo esto, con todo lo que les muestro en estos capítulos, vemos que la obligación de una entidad sin fines de lucro es prácticamente igual o mayor que una contabilidad comercial. Entonces, vemos que una entidad sin fines de lucro no es mío, no es propiedad de los fundadores, sino que en realidad es de todos los miembros o si es de beneficio público de los bienes en general. O sea, que no es algo que yo me pueda apropiar de esos bienes, no me puedo beneficiar de ese tipo de entidades. Tampoco se puede crear entidades sin fines de lucro con la intención de obtener lucro, porque muchas veces también se crean este tipo de entidades con el objetivo de tener mi sueldo alto, de tener ciertos beneficios. Y eso en realidad es una distribución de utilidades en forma, digamos, a solapada. Entonces, la administración tributaria ya ese tipo de cosas detecta y obviamente no pasa por alto. O sea, que si es que los directores y demás tienen una remuneración, obviamente, si prestan un servicio, no hay ningún problema que tengan sus prestaciones, pero tienen que saber de que no puede ser superior al mercado. Entonces, este es un conversatorio donde también ustedes pueden hacer sus consultas. Así es que pueden abrir sus micrófonos y hacer las consultas con respecto a lo que yo les estoy mostrando. Primeramente, yo les estoy mostrando el índice para que ustedes conozcan cuáles son los temas que van a encontrar. Y yo creo que como a todo contador, lo que más nos interesa es este capítulo número 12. En este capítulo número 12, trato sobre la liquidación del IVA y del IRE. También, en el IVA régimen general, a partir de este año, todas las entidades sin fines de lucro tienen la obligación de presentar el IVA por el régimen general. No existe más un IVA régimen simplificado. Entonces, hay dos ejemplos. Uno con ingresos grabados y exonerados y otro solamente con ingresos exonerados y llenado el formulario 120. Luego, también en el IRE tenemos llenado el formulario 500 y 501, la misma cosa con ingresos grabados y exonerados, o sea que en forma combinada, al igual que ingresos solamente exonerados. Entonces, tienen todo esto para poder, para poder mirar en este, en este material. ¿Me escuchan bien? Porque aquí se desconectó, parece algo, o está, o está funcionando correctamente. Yo lo escucho bien, profesora. Ah, gracias, gracias. Gracias por responder, porque acá es mi retorno, es entonces lo que se, se desconectó. Pues yo tengo acá un retorno. Bueno, entonces lo que queremos es concientizar también a este sector de que no es crear por crear nomás una entidad sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque como en todo lo que ven los requerimientos son extensos. En cada, en cada institución hay un requerimiento y un cumplimiento que tienen que hacer. En el ministerio, en la subsecretaría de tributación, en la subsecretaría de tributación, vemos que todas las entidades sin fines de lucro, excepta muy pocas, un listadito muy chico, pasaron al régimen general y ese listadito chiquito se quedó en el régimen simple. ¿Y qué pasa con esto? Que a partir de este año, las entidades sin fines de lucro tienen una obligación de tener libro diario, libro inventario, libro mayor, presentar los estados financieros, liquidar el IRE por más que no tenga ingresos grabados por el régimen general, que es el formulario 500. O sea que son muchas cosas. No es, no es por, no es, lo que nosotros tenemos que concientizar a los administradores es de que no es poca cosa y nosotros también como contadores tenemos que aprender a no cobrar demasiado poco por este, por este trabajo porque es mucho trabajo. Lleva demasiado mucho tiempo ver por más que sea una entidad sin fines de lucro muy pequeñita o que no tenga mucho movimiento en dinero, hay un trabajo administrativo, contable y tributario que hay que hacer. Entonces es muy importante que ustedes miren todos los requerimientos que tienen en cada institución y sabemos que cada institución si presentamos muchas veces no tiene costo, es solamente obligación de presentar, pero el no presentar tiene multas enormes, especialmente en la abogacía del tesoro vemos eso. En la municipalidad de Asunción muy pocos saben que tienen que estar inscritos también en la municipalidad de Asunción y no tienen inscripción, tienen obligación de estar inscritos y solamente están exonerados, claro que sí, de patente municipal, pero esa exoneración no es directa, no es de aplicación de directa, sino que cada entidad sin fines de lucro tiene la obligación de solicitar y es ahí el problema que muchas de ellas no conocen y no solicitan la exoneración y qué pasa, terminan pagando multas enormes por la falta, por la presentación tardía de su inscripción. Después tenemos en el Ministerio de Salud Pública, también tenemos que saber que depende de qué tipo de actividad va a realizar esta entidad sin fines de lucro, tiene la obligación de inscribirse en otras instituciones más, por ejemplo, si va a tener una clínica médica, un consultorio odontológico y demás que sean de beneficio público, también requieren la inscripción en el Ministerio de Salud Pública para poder operar, porque no por ser entidad sin fines de lucro está exento de cumplir con todos sus requisitos sanitarios. Este material pueden conseguir en nuestras oficinas, nosotros estamos, o sea que los chicos están aquí en nuestra oficina a partir de las 14 horas hasta las 19 horas, este manual o también pueden pedir delivery, pueden venir a retirar aquí, solamente que estamos a partir de las 14 horas. Este material incluye el manual impreso, aquí tengo, les voy a mostrar, el manual impreso y también el material es de apoyo en video y también en digital para poder descargar. Entonces, 250 mil guaraníes, cuesta con todo lo que es el contenido que les estuve mostrando y al pagar por el libro se les va a dar un acceso y en ese acceso ustedes van a poder descargar estos materiales, las reglamentaciones de beneficio finales, las guías, las planillas Excel para liquidar el IRE, las planillas Excel para liquidar el IVA, el marco legal de las entidades religiosas del Ministerio de Educación y Ciencias, otros aspectos importantes, el reconocimiento de la CEP, la CEPRELAT y videos de apoyo. Estos videos de apoyo no van a poder descariar, pero sí van a tener habilitado por UNES para poder ver, así a medida que ustedes van leyendo su material, ustedes pueden ir viendo estos videos. Acá se está terminando de cargar más videos porque son un poquito pesaditos y hasta el momento ya se subió en las nubes cuatro videos, hay un poquito más de videos que se van a ir sumando. Entonces van a tener acceso a este link durante un mes. Lo que sí necesitan tener para poder entrar en este link es un Gmail, así es que le tienen que pasar cuando ustedes adquieran el libro, tienen que pasar un correo de Gmail y esa persona les va a estar dando el acceso al link y el acceso. Cómo se descargan los materiales pueden descargar aquí, le dan descargar y se baja todo de una vez como en formato zip. Entonces ustedes bajan todo de una vez estos materiales y ya tienen como material de consulta también. Porque a mí también me gusta de que aparte, porque esto obviamente lo que está aquí son 104 páginas, pero si bien es cierto son 104 páginas, hay un marco legal que está detrás, que siempre es importante conocer de dónde sale todo lo que aquí está escrito y tener un conocimiento más amplio de las leyes. Es que tienen todo, tienen muchísimo, tienen para entretenerse, por eso es que un mes tienen acceso. Pues tienen ahí todos estos videos para poder ir viendo de a poquito. Después tenemos también en la CEPRELAT, muy pocas entidades también están en conocimiento de que tienen que estar inscritas. Cuando comenzaron a inscribirse, cuando los bancos comienzan a pedirle que justifique sus ingresos y que también presenten la inscripción en esta institución. Y mientras que no tienen esta inscripción en la CEPRELAT, el banco no les permite operar. Ahí comienzan las instituciones sin fines de lucro en ocuparse de hacer esta inscripción, pero no termina con inscribirse. Muchos piensan que termina con inscribirse y con eso ya cumplió. Y a lo mejor el banco ya no te pide más nada. Pero detrás de eso hay un oficial de cumplimiento que tiene que estar dentro de la entidad o externo, pero tiene que estar controlando los ingresos, tiene que tener auditoría interna, tiene que tener auditoría externa, tiene que tener un registro de los ingresos y egresos y un soporte tecnológico de todas sus operaciones. Entonces, no es así nomás que abrimos una entidad sin fines de lucro como muchos piensan. Los libros contables, como ya habíamos visto, también tienen obligaciones en las entidades sin fines de lucro. Ahí les muestro todas las obligaciones que tienen y cómo inscribirse. La subsecretaría de tributación tiene las mismas obligaciones tributarias que cualquier otra empresa comercial, solamente que estas entidades tienen exoneraciones importantes según el artículo número 100 para el IVA y el artículo número 25 en el impuesto a la renta empresarial. Entonces, el tratamiento de la ley 6.380 también aplica en su totalidad a las entidades sin fines de lucro, solamente que en esos artículos se presentan ciertas exoneraciones de esos impuestos. O sea que muchas entidades piensan de que por tener la figura de entidades sin fines de lucro ya no tienen obligación de pagar impuestos, por ejemplo. Y hacen actividades comerciales y facturan todo exento. O se van y compran de un lugar las cosas y piden y exigen de que se les facture exento. Y no es así. ¿Por qué? Porque ellos solamente están exonerados en lo que dice el artículo 25 y el artículo número 100. 25 de IRE y el artículo número 100 del IVA. Después, el resto de las obligaciones es lo mismo que cualquier otra persona. Después, tenemos la contabilidad de entidades sin fines de lucro. Acá sí que tiene una característica muy importante de que las entidades sin fines de lucro no hay una norma contable aplicable. Entonces, el que más se le acerca, por eso es que les muestro en este manual, es la contabilidad por aplicación de fondo. Porque no hay una norma contable para este tipo de entidad. Si bien es cierto, no hay una norma contable, pero sí tienen que cuidar todos los principios contables generalmente aceptados. Obviamente, tienen que respetar todas las normas, pero la diferencia está en los ingresos. Que ellos, su principal ingreso no es por venta de algo, por venta de mercadería, sino que su principal ingreso es por donaciones. Por ingresos que no son como cualquier otra entidad. Y ese ingreso es lo que nosotros tenemos que cuidar de que realmente esté exento o no como contadores. Esa parte es demasiado importante que nosotros como contadores conozcamos perfectamente a la entidad que estamos llevando la contabilidad y comencemos a hacer una clasificación de cuáles son los ingresos que están grabados y cuáles son los ingresos que están exonerados. Porque es demasiado fácil, como yo siempre le suelo decir a los alumnos que ya hicieron el curso de entidades sin fines de lucro, solemos decir, suelo dar algunos ejemplos muy absurdos tal vez, pero es la realidad. Vamos a suponer que es una iglesia y esa iglesia tiene una librería. Dentro de esa librería que se vende, se vende obviamente artículos de contenido religioso. Entonces, ¿qué es? Son más bien artículos de culto. Pero también se vende bolígrafos, se vende agendas, se vende artículos de regalería, tazas, diferentes tipos de cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a diferenciar cuáles son las cosas que realmente son de culto y cuáles son las cosas de que por tener un versículo bíblico, por ejemplo, un bolígrafo no deja de ser bolígrafo, sigue siendo un bolígrafo, por lo tanto, es un artículo grabado. No por ponerle un versículo bíblico se convierte en un artículo de culto, sino que se convierte más bien en un artículo con un mensaje positivo, obviamente, para alegrarle a una persona, para poder expresar un sentimiento o también, obviamente, lo que se está queriendo transmitir, que es la palabra. Entonces, eso es lo que se quiere. Pero tributariamente hablando, sigue siendo un bolígrafo, ¿entienden? Y es ahí donde nosotros tenemos que, como contadores, comenzar a hacer ese tipo de clasificación. Eso vamos a ver, van a encontrar ustedes en este material y de apoyo en el video. Después tenemos también la rendición de cuentas en la Contraloría. Esta rendición de cuentas no es para todas las entidades sin fines de lucro, sino que solamente para aquellas que reciben dinero del Estado. Solamente aquellas que están presupuestadas en el presupuesto general de la Nación, que cada año es aprobado por ley. Entonces, en ese decreto ley comienza a salir las entidades sin fines de lucro que van a recibir esos ingresos y cómo tienen que rendir. Y ahí tienen especificaciones muy claritas de cómo tienen que rendir. Ellos tienen que rendir a la Contraloría y también al Ministerio de Hacienda y tienen sus exigencias. Y todo eso ahí van a ver también. Luego tenemos en el IPS y Ministerio del Trabajo, todos los trabajadores que cuenten con un horario, que tengan un horario, cumplan órdenes, estén dentro de la iglesia o de la entidad, estén trabajando, tienen que estar bajo IPS. El hecho de ser una entidad sin fines de lucro no le exime de cumplir con todas las normas laborales. Es la misma. Acá se aplica el mismo Código Civil que para todas las otras entidades. Se aplica la misma resolución de IPS y Ministerio del Trabajo donde nos obligan a hacer las comunicaciones. Entonces, aquí les muestro un resumen también de todas las obligaciones que tienen. Las entidades sin fines de lucro, entidades religiosas necesitan también y las entidades filosóficas necesitan un reconocimiento del Ministerio de Educación. Sin este reconocimiento, las donaciones que reciben no son deducibles para el donante y este muy pocos conocen y también muy pocos saben de que esto tiene que ser renovado cada año. Entonces, aquí tenemos los requisitos para la inscripción y el marco legal para esa inscripción. Y como ya les dije, en los ejercicios desarrollados. A ver qué dice. ¿Este material también sirve para el contrato de copropietarios? No, este más bien se... Porque el contrato de copropietarios, tributariamente la subsecretaría le da el tratamiento como una entidad sin fines de lucro, pero más bien es con otro fin. No, es una entidad con capacidad restringida tampoco. Porque acá yo hablo de las entidades con capacidad restringida, como si, por ejemplo, el Colegio de Contadores del Paraguay, el Consejo de Contadores del Paraguay, el Colegio de Escribanos, esas son entidades con capacidad restringida. Luego están las entidades de beneficio público, que no solamente sirven a sus miembros, sino que sirven en general. Entonces, pero de copropietarios, no. Si es otro tipo de entidad sin fines de lucro, capacidad restringida, beneficio público, fundación, sí te va a servir. Después dice, ¿El IPS y Ministerio del Trabajo no es necesario si los que trabajan allí son voluntarios o sí? En cuanto al voluntariado, no. Pero si le das una remuneración, o te factura, o está en IPS. ¿Por qué? Porque generalmente en el voluntariado se les suele dar lo que se les llama una ofrenda. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir trasladarse a su lugar, a su casa, trasladarse al lugar donde van a hacer ese servicio. Entonces se les da una ayuda. ¿Es una ayuda? Claro que sí, porque sin eso a lo mejor muchos no van a poder llegar para poder hacer ese servicio. Pero aquí hay un problema, que a partir del 2020 ya no pueden emitir autofactura por ese servicio. O factura o está en IPS. Uno o los dos. Pero ya no se puede más tenerle con autofactura. ¿Puede tener voluntariado? Claro que sí. Ahí. Pero voluntariado de verdad. No ese que me viene y trabaja 48 horas en la semana y yo le llamo voluntario. Eso también hay mucho ojo. O voluntariado te digo, ¿verdad qué hice yo? Quiero hacer un servicio a la ayuda a la comunidad y me voy a ciertas horas para el comedor de niños, comedor de adultos, ¿verdad? O ir a enseñarle lectura a alguien ciertas horas. Eso es voluntariado. No el que está ahí en la secretaría haciéndome todos los trabajos y demás y yo le llamo voluntario. Eso no es voluntariado. Eso ya es un trabajo. Alguien que está en relación de dependencia. Después dice, ¿esa auditoría externa se refiere cuando la entidad superó las 9 mil millones? No. Las entidades sin fines de lucro dentro de lo que es la resolución 453 de la CEPRELAT exige una auditoría externa y esos auditores externos tienen que estar inscritos en la CEPRELAT para hacer ese trabajo y tienen que tener auditoría interna y auditoría externa. O sea que los dos tienen que tener y aparte está la auditoría impositiva otra vez de lo que es por lo que la CEP nos dice cuando ahora mismo 9 mil millones de guaraníes. O sea que si las entidades sin fines de lucro tienen auditoría de la CEPRELAT tiene también auditoría del Ministerio de Hacienda y lo mismo que las cooperativas las cooperativas también son entidades sin fines de lucro pero no toco en este material ¿por qué? Porque eso es otro tema yo creo que unas ciento y tantas páginas otra vez se necesita para hablar de las cooperativas pero ellos también son entidades sin fines de lucro se rigen por todas estas normas excepto que que ellos tienen una ley especial que les dice cómo hacer pero como son entidades sin fines de lucro obviamente muchas de estas reglamentaciones también les afecta pero ellos obviamente tienen la INCOP que les regula y tienen sus reglamentaciones y es otra cosa y ellos también tienen auditoría interna y auditoría externa depende de qué categoría también necesitan tener a ver dice Raquel una entidad religiosa puede cambiar de régimen general a régimen simple hasta octubre tenía hasta octubre del 2020 tenían oportunidad de cambiar del régimen general a régimen simple porque las entidades religiosas eran una son unas de las que pueden estar optar porque no es obligatorio también pueden optar por ese régimen pero era hasta octubre ahora lo único que puede hacer es esperar tres ejercicios y después de los tres ejercicios solicitar pasar al régimen simple pero ahora ya no las aguateras están entran en esto si las aguateras también generalmente hay los que son privados también pero hay muchas aguateras que son entidades sin fines de lucro todo depende lo que nosotros tenemos que pedir cuando entramos en una entidad sin fines de lucro es su estatuto ahí tenemos que leer y determinar si es una entidad con capacidad restringida o es de beneficio público las aguateras si o si van a ser de entidad con capacidad restringida y ahí es lo que nosotros tenemos que hacer tenemos que entender que el servicio que están prestando es una actividad comercial si bien es cierto están constituidas como entidades sin fines de lucro no distribuyen sus utilidades es una actividad comercial por lo tanto ¿cuál es la exoneración que tienen? la exoneración que tienen es en cuanto a aportes que reciben y demás eso sí está exonerado pero el resto no a ver dice Gustavo una iglesia que se encuentra en IRE simple es necesario que cuente obligatoriamente con un sistema o software contable o una planilla Excel es suficiente y todo depende de la respuesta ahí Gustavo depende de qué movimiento tenga si es una una iglesia pequeñita con una con una planilla Excel te vas a manejar súper bien pero en el régimen simple tenemos que tener mucho cuidado porque en el régimen simple me dice la administración tributaria podemos optar por el régimen simple las iglesias las asociaciones las cooperadoras escolares asociación de productores y otros poquitos más nada más pero no por eso te exime de tener contabilidad ahí tenemos que ver su capital y si su capital sus activos y demás más bien su capital supera mil jornales entonces ahí tiene obligación de tener contabilidad por más que esté en régimen simple va a tener obligación de tener contabilidad ahora si nosotros vemos y no tienen esa cantidad entonces podemos sin problema hacer en una planilla Excel dice en los casos en qué casos tiene auditoría la CEPELAT en todos los casos María y ese es un problema para las entidades sin fines de lucro porque esta reglamentación la 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 resolución de la CEPELAT no hace distinción entre pequeña mediana o grande a todas le da la misma obligación como si fuesen son todas grandes entidades sin fines de lucro y tienen todos los recursos para hacer entonces están obligados todas o sea que no hay una excepción mucho ya escuché que van que está que van a reglamentar de otra manera pero hasta el momento no no salió nada depende del monto de los ingresos de esta entidad tiene auditoría interna y externa para la CEPELAT en todos los casos para la CEPELAT en todos los casos y cuando viene una intervención de la CEPELAT te pide todos esos informes dice ¿puedo repetir cuál es la resolución que deben tener auditoría? y es la resolución 453 de la CEPELAT del año no estoy segura pero espérame te voy a decir 2011 del 2011 después dice podemos puedes hablar de las radios comunitarias bueno las radios comunitarias son un mundo aparte otra vez ¿por qué? porque ellos tienen prohibido por parte de la CONATEL cobrar por publicidad sin embargo ellos se van y ofrecen promocionar la publicidad en todos lados eso no hablo en este material porque realmente no toqué por sector a lo mejor en un próximo material en este caso es un material de obligaciones en general pero en este caso estamos hablando de radio comunitaria y la radio comunitaria es un problema porque ellos cobran por publicidad y hacen figurar como si fuese que es un aporte pero la administración tributaria no es tonta para no darse cuenta que en realidad lo que se está cobrando es una mención una publicidad y muchos ponen incluso documentan con recibo de dinero y tampoco es correcto cuando es un aporte tiene que ser con factura y ese aporte tiene que ser real sin tener que recibir una contraprestación de menciones publicidad y demás porque ahí se encuentran con otro problema que la administración tributaria con ATEL que no les permite hacer pero también tienen otro problema el problema es tributario ahí ¿por qué? porque están cobrando por publicidad y la publicidad no es un ingreso exento el aporte para el cumplimiento de sus fines está exento pero ahí están haciendo menciones y esa es publicidad está está solapa con un nombre solapado nomás pero en realidad ahí en algún momento hasta el momento yo no conozco que la administración tributaria haya profundizado tanto en eso pero tiene doble problema ¿por qué? porque está cobrando por publicidad y ahí tienen problema con la con la con la ATEL y también con la administración tributaria porque la administración tributaria dice que eso la publicidad no es un ingreso que esté dentro de las exoneraciones para las entidades religiosas el IVA que antes era semestral ahora tiene que ser mensual exactamente Isabel antes las entidades religiosas tenían el IVA de régimen semestral aquellas que tenían solamente ingresos exentos del IVA a partir de este año pero no este año el 2020 todas iban régimen general ¿será que solicitando por nota se exonera esa auditoría? y yo conozco que hay varios que solicitaron por nota no recibieron ninguna respuesta pero por lo menos ellos en forma de cumplir ya hicieron su nota y de que no están cumpliendo porque no tienen los recursos porque ¿cuánto te cuesta una auditoría? ¿cuánto te? entonces yo creo que ahí lo que tiene que hacer la entidad sin fin de lucro es a la CEPRELAT demostrarle que no tiene los recursos para pagar una auditoría interna una auditoría externa y todo lo que dice la resolución obviamente que el resto de las obligaciones sí tendría que por más que no tenga auditoría cumplir pero presentaría una nota sí pero no responde no responde hasta el momento yo no conozco al menos que hayan respondido pero por lo menos eso entró y está ahí por mesa de entrada dice ¿en qué momento se realiza la auditoría? y la auditoría que exige la CEPRELAT es anual la obligación de presentar es anual dice ¿podrías hablar de la junta de saneamiento? sí es prácticamente el mismo tratamiento que estábamos hablando de lo que una radio comunitaria nada más que ahí le regula otro ente que ahí estamos hablando que le regula la SAP entonces tiene que tener permiso de la SAP para poder operar entonces cada tipo de entidad sin fin de lucro tiene una entidad que le regula entonces ahí tenemos la junta de saneamiento la SAP pero esta junta y también la municipalidad y si esta junta de saneamiento si bien es cierto lo que distribuyen es agua es una actividad comercial y esa actividad por la distribución de agua tienen que pagar IVA y tienen que pagar renta lo que está ahí exonerado son los aportes que dan los vecinos para el mantenimiento y demás esa es la exoneración que tiene en la junta de saneamiento pero por el servicio está grabado a ver dice tengo el caso que una iglesia paga una que paga una radio comunitaria para difusión de mensajes evangelísticos y facturan como ingreso como ayuda social y mira si está pagando por espacios yo no sé esa parte no conozco muy bien cómo se maneja la CONATEL en cuanto a los espacios acceder a espacios porque hay horas por ejemplo que se programan en la radio comunitaria para noticias ¿verdad? otra hora para deportes otra hora para música romántica ¿verdad? entonces ahí yo no sé muy bien cómo las radio comunitarias se manejan pero no es una ayuda social eso sí te puedo decir no es una ayuda social es un espacio que le está dando ayuda social ahí lo que nosotros tenemos que cuidar mucho ¿verdad? de que le damos nombres artísticos a las cosas o no nosotros sino que en realidad los que le dirigen o los que están haciendo esto le dan nombres artísticos pero demasiado fácil es entender de que le están cambiando el nombre nomás pero el sentido es el mismo y la administración tributaria cuando se dé cuenta de eso no importa el nombre que le das la esencia es la misma y va a tener que pagar impuesto porque sí lo que le está haciendo es ceder un espacio es una actividad grabada una actividad grabada y ahí todo un tema digamos para la auditoría externa se contrata servicio a un profesional independiente que se encuentre registrado en la CEPRELAT así mismo Gustavo es un profesional independiente y que está inscrito en la CEPRELAT dama ya respondí a tu consulta dice podría hablar sobre las congregaciones religiosas bueno en las congregaciones religiosas lo que está exonerado es el culto ¿verdad? ¿qué es lo que es el culto? el culto ahí tenés que conocer la doctrina de la iglesia tenés que ver qué es la doctrina cuál es la qué profesan y cuál es la forma en que ellos hacen culto porque lo que para una iglesia es culto para el otro no es ¿verdad? entonces ahí nosotros tenemos que conocer la doctrina también entonces lo que está exonerado es el culto el ejercicio de culto misas bautismo primera comunión renovación confirmación casamientos ese tipo son ese tipo de ingresos las donaciones entonces ese tipo de ingresos son los que están exonerados ahora ¿qué pasa con las iglesias? necesitan también otros fondos para sobrevivir y el ejemplo que yo suelo dar es en la iglesia hace una pollada le sale súper bien la pollada ganan demasiado bien entonces hacen el próximo domingo otra pollada y le sale demasiado bien y hace otra pollada y luego hace demasiado bien y ya hacen todos los domingos ya compran una maquinita les pido y hacen todos los domingos pollada eso que se volvió después de hacer una actividad que solamente fue para recaudar fondos ya se volvió una actividad comercial entonces por ese caso ya tienen que pagar tienen que pagar IVA y tienen que pagar renta por esas actividades a ver ¿tienen multas si no se presenta la auditoría en la CEPRELAT multa ¿sabes cuál es la sanción que tienen este tipo de entidades que se les prácticamente se les prohíbe poder operar en el sistema bancario esa es la sanción ¿por qué? porque las entidades sin fines de lucro a nivel mundial son entidades de alto riesgo ¿por qué? porque se prestan mucho para lo que es el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo entonces ahí la sanción que te dan es que no te permiten operar en el sistema bancario y si tengo entendido que ese Gustavo debe estar inscrito en la CEPRELAT sí, tiene que estar inscrito es una locura imagínate a un sindicato que tiene ingresos de 30 millones ¿cómo va a pagar? sí y justamente eso es lo que decía la colega Gloria de que ahí lo recomendable es presentar una nota y justificar de por qué no entonces ahí por lo menos ya abre un expediente de por qué no está pudiendo cumplir con todas sus obligaciones pero con la inscripción ya el banco le permite operar después dice las entidades relacionadas a los derechos de autor o similares ¿cuáles son los impuestos a los cuales están obligados a tributar? nunca nunca tuve una contabilidad de este sector pero ahí lo que tenemos que ver es qué tipo de ingresos siempre tenemos que cuando tomamos una contabilidad tenemos que ver qué tipo de ingresos tiene entonces yo supongo que es a lo mejor esta entidad tiene aportes de sus asociados un ingreso exento a lo mejor también es el que nuclea para recibir los ingresos para luego distribuir a sus agremiados ahí ya estamos hablando de que hay una regalía una distribución de regalías y qué pasa con las regalías están grabados por IRP rentas y ganancias de capital si es una persona física entonces ahí hay que ver bien qué tipo de ingresos tiene siempre hay que analizar así qué tipo de ingresos tiene y qué hace con esos ingresos después lo utiliza dentro de la entidad donde está o lo utiliza o lo distribuye entre sus miembros eso ya estamos hablando de IDU o de IRP renta y ganancias de capital depende de cuál sea en este caso es regalías así a mi entender pero yo sin conocer bien te estoy diciendo por eso es que hay que tengo que hay que indagar un poquito más pero te estoy dando un ejemplo y las donaciones se documentan con recibo sí las donaciones se documentan con recibo dice yo tengo una entidad sin fines de lucro radio comunitaria en cuanto a la CONATER ellos prohíben la publicidad pero no revisan las facturaciones en qué concepto sus ingresos en mi caso facturado por publicidad grabado ah ya venta de espacio grabado y así ah ya 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 entiendo o sea que tributariamente no van a tener problemas ahora lo que van lo que en la parte de CONATEL es lo que podría en algún momento pero es otro digamos cuando hablas de prohibir puede ser un bloqueo de RUC y sí porque ¿qué es lo que pasa? la CEPRELAT lo que quiere es justamente de cortar con ese posible foco para poder financiar el terrorismo o poder lavar el dinero eso es lo que quiere cuando por eso es que tienen ese tipo de controles dice una asociación de funcionarios de universidad nacional o de facultad igual paga IVA en estos casos bueno ahí siempre tenemos como les dije hace rato tenemos que analizar qué tipo de ingresos tiene y una asociación de funcionarios generalmente tiene los aportes de los trabajadores y también tienen los intereses si es que hacen préstamos a sus asociados y también tienen digamos como una comisión de las casas comerciales ¿por qué? porque generalmente son como intermediarios para el pago a las entidades comerciales ¿qué es lo que está exento ahí? solamente los aportes y donaciones por parte de sus agremiados o si viene una donación externa también pero después los intereses por los préstamos y también el interés que cobran por hacer la intermediación entre el comercio y el funcionario es un ingreso grabado a ver dice Isabel una iglesia que su decreto salió como entidad sin fines de lucro recibe sus ingresos de diezmos y ofrendas estaría en falta en cambio estaría en trámite no Isabel ¿por qué? porque justamente nosotros siempre tenemos que tenemos que leer el estatuto y ahí dice luego cuáles son los tipos de ingresos que va a tener y cuáles son las actividades que van a tener lo que la entidad no puede hacer es nada que no esté escrito en su estatuto y las iglesias son constituidas para difundir la fe también algunos tienen en su estatuto que es para poder abrir escuelas facultades o sea que lo que quieren es brindar servicios a la comunidad en forma integral entonces ahí lo que hay que ver es que le permite hacer su estatuto y luego ver si tiene los permisos en las otras entidades para poder cumplir con esos fines entonces esos diezmos y ofrendas que reciben con un recibo de donación documentan y es un ingreso exento es un ingreso exento y no hay ningún problema ahí el tema es para el donante el donante que es contribuyente de IVA perdón de IRE o de IRP y quiere deducir en su impuesto entonces ahí nosotros tenemos que ver si como iglesia tenemos las documentaciones que necesita ese donante para poder reducir eso es lo que tienes que revisar deben usar factura o recibo las asociaciones para con los socios y depende de qué es lo que está cobrando Melania porque si es que está cobrando por ejemplo un aporte para capital un aporte para capital ningún capital este es un no es un hecho generador del IVA por lo tanto tampoco hay necesidad de facturar pues cuando hay necesidad de facturar cuando hay un hecho generador del IVA enajenación de bienes prestación de servicio importación de bienes y ahí con recibir aporte hay una enajenación aporte para capital estoy hablando hay una enajenación no hay una prestación de servicio no hay una importación de bienes no entonces no hay que no hay que facturar ese aporte de capital vamos a documentar con recibo pero si es un aporte por ejemplo para la realización de un campamento ahí ya hay una contraprestación entonces ahí en ese caso ya hay que facturar sigue siendo exento pero hay que facturar dice una comisión vecinal que distribuye agua para la comunidad con la autorización de la municipalidad necesita un estatuto social para la inscripción en el RUC no porque este tipo de comisiones vecinales lo que necesitan son el permiso de la municipalidad con eso ya es suficiente dentro de los materiales justamente está cuáles son los requisitos para para la inscripción en el RUC por tipo de entidad sin fines de lucro depende de qué tipo de entidad tienen diferentes también acá y en el FEU también hay algunas yo estoy leyendo aquí vamos a leer dice tengo el caso de un club de ciclismo es sin fines de lucro también es prácticamente sin movimiento mi consulta es si es necesaria la inscripción a CEPRELAT sí también tengo una asociación de productores se inscribieron en la CEPRELAT para abrir una caja de ahorro ellos deben presentar CEPRELAT algún informe sí los mismos informes que todas las otras entidades ahí justamente el problema que les pide también auditoría interna auditoría externa y demás o sea que el mismo requisito tiene dice tengo un caso de asociación y la utilidad se distribuye en cada año en su estatuto no menciona sobre el destino en la utilidad y ellos quieren inscribirse en el IDU y pagar lo que corresponde qué pasaría y realmente ahí ya ya son una actividad una entidad comercial ya no son más una entidad sin fines de lucro porque una entidad sin fines de lucro que dice la ley 6.380 que son entidades creadas que no tienen como fin distribuir las utilidades de perseguir no persiguen lucro y no tienen el fin de distribuir entre sus miembros sino que esas utilidades tienen que ser para el fin al cual fueron creados entonces dejaron de ser una entidad sin fines de lucro ahí conviene más convertirse ya en una actividad comercial hay que ver ya con un abogado con esa especialidad ¿por qué? porque acá ya dejaron de ser al distribuir ya son una entidad comercial son una entidad comercial los únicos que tienen permiso de distribuir sus utilidades son las cooperativas no ni siquiera utilidades sus excedentes son las cooperativas y las mutuales después del resto ninguno porque ellos tienen otras leyes las mutuales y las cooperativas tienen una ley especial luego de eso no hablamos en esto porque como ya les dije eso es un mundo aparte y otros requerimientos más que hay que hay que estudiar después dice en caso de la iglesia que su donante sea contribuyente de IRP es necesario facturarle con recibo ya es deducible para el donante si justamente uno de los temas que tocamos en los videos complementarios es sobre la donación cuáles son los requisitos para que sea deducible para el contribuyente del IRP cuáles son los requisitos para el contribuyente del IRP y si dona el contribuyente del IRP es simple así que no es no es reducible en ninguno en ninguno de los casos entonces eso también tocamos un poquito extenso ya se está terminando nuestra horita dice estoy haciendo memoria en el año pasado el sindicato que habilitó una caja de ahorro en el banco visión y este sindicato no está escrito en la CPLAT no sé si depende del banco que no es exigente o qué será y no se está dando cuenta no se está dando cuenta no más el banco porque el banco tiene incluso peligro de ser sancionado de no hacer cumplir esta reglamentación porque a todas las entidades sin fines de lucro tienen la obligación de pedir y ahora están pidiendo el de beneficiario final están pidiendo la inscripción y la y la constancia de haber hecho la la inscripción de la persona de la estructura jurídica y del beneficiario final bueno entonces es así a grandes rasgos lo que es el manual son 114 páginas 115 páginas para poder entender cuáles son todos los requerimientos que tiene una entidad y los videos complementarios sí o sí les recomiendo que vean porque obviamente ahí se enriquece más también el contenido del libro y ahí se van a tener acceso un mes a esos videos para poder ver otra vez a ver dice dice una consulta las comisiones vecinales pagan IVA y renta o solo pagan IVA ya que no reparten sus excedentes bueno las entidades sin fines de lucro antes estaba digamos supeditado a que reparta o no sus utilidades a partir del año 2014 no antes incluso con la ley 2421 es decir con la ley 2421 le dice a las entidades sin fines de lucro dejan de ser de tener exoneración según lo que son entidades sin fines de lucro y ahora van a pagar impuestos según lo que hacen entonces ahí es la necesidad de comenzar a analizar qué tipo de ingresos tiene esta entidad entonces no por el hecho de distribuir o no distribuir utilidades está exento de IVA o de renta ese ya no es más un parámetro es uno de los requisitos sí en cuanto a las exoneraciones que no distribuyan para ser entidades sin fines de lucro pero para pagar impuestos lo que tiene que ver es si es una actividad comercial es una actividad ya en forma permanente organizado en forma empresarial entonces eso es lo que hay que analizar entonces ya no es más tanto que distribuyan o no sino que hay que ver qué tipo de actividad y las comisiones vecinales hay que ver qué tipo de ingresos tienen los ingresos que tienen generalmente son apoyadas eventos cenas y demás ese tipo de cosas mientras que no sean algo digamos permanente y organizado en forma empresarial siguen siendo exentos las colectas y demás los aportes de los vecinos y demás todo exento de IVA y de renta a ver dice en mi caso tengo una asociación de funcionarios docentes esta asociación organiza capacitación a sus socios y no socios esto implica que debe pagar IVA o no bueno qué pasa ahí fíjense lo que pasa ahí por eso es que cada entidad se tiene que analizar qué pasa con la asociación de funcionarios es una asociación con capacidad restringida entonces si le prestan un servicio a quien tienen que prestarle a sus socios pueden prestarle a terceros claro que sí pero esa esa a tercero ya es una actividad comercial el que está exento es el que vos le prestas a tus socios porque porque vos es una entidad con capacidad restringida y fuiste creado para cubrir las necesidades de tus agremiados ¿verdad? por eso es que tenemos para los funcionarios públicos para los de beneficio público un poquito diferente porque fue creado ya para cualquiera no hace falta que está aportando o no entonces un curso es una actividad grabado por el impuesto sí es una actividad pero en este caso a lo mejor están haciendo una charla para poder capacitarle para que tengan mayor dominio en tal tema es como un valor agregado que le están dando a sus socios ese está exento pero le están cobrando a terceros ese tercero está grabado por IVA y por renta gracias gracias muchas gracias a todos gracias a todos realmente por acompañarnos siempre muchas gracias gracias a ustedes por acompañarme siempre genial bueno cualquier cosa estamos a las órdenes aquí anoten el número tienen el número el 0971 179350 también tienen el número de Osvaldo y de de Nico así que ustedes tienen les voy a pasar también a todo lo que se inscribieron les voy a pasar en el whatsapp todos los datos para adquirir el libro muchísimas gracias y en el facebook también vamos a estar publicando muchísimas gracias a ver qué dice blanca se perdió acá está blanca dice un colegio religioso no están pudiendo cubrir sus gastos y desean hacer cada mes una actividad para cubrir esos correctos sí siempre que no sea una actividad comercial organizada en forma empresarial en forma permanente no hay ningún problema porque para cubrir los fondos para cubrir el fin por el cual fueron creados esa expresión más bien viene de la ley anterior de la ley que estaba vigente anterior pero prácticamente es el mismo concepto pero dicho de otra manera la ley 6380 no hay problema genial muchísimas gracias nos encontramos entonces en un próximo en el free vamos a vernos en el free también de sobre las propuestas para los contribuyentes del IRP y vamos a lanzar también otros materiales próximamente ahora todos los materiales que estamos preparando es manual práctico con los materiales y también con los videos explicativos de cómo hacer muchísimas gracias cuídense mucho chau chau muchas gracias profe gracias gracias